En San Francisco del Rincón, un choque de un vehículo contra una motocicleta dejó como saldo dos personas de sexo masculino, las cuales aún eran jóvenes. Esto pasó este domingo por la madrugada, cerca de la una y media. Fue un reporte al 911, donde dan aviso de un accidente ocurrido en la calle Nuevo León, entre California y Zacatecas, en la colonia Morelos, en San Francisco del Rincón. Una vez atendido el reporte, se trasladaron elementos municipales y constataron que ya hacían dos jóvenes de entre 25 y 19 años de edad quienes se encontraban tirados a un par de metros de su motocicleta, por lo que en protección civil se trasladaron al lugar. Una vez arribaron, valoraron a los dos y constataron de que el joven de aparentemente 25 años ya no contaba con signos vitales, ya que tenía diversos golpes, pero el más notable era uno en el cráneo. También le brindaron atención médica al joven de 19 años y se dieron cuenta de que su pulso era leve, por lo que rápidamente fue trasladado a un hospital para su atención médica, pero fue más tarde que se reportó su fallecimiento, pues este no logró salir de las manos de la muerte. También el lugar donde se suscitaron las cosas fue acordonado por elementos de tránsito municipal, impidiendo el paso. Esto en espera de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargarán de las investigaciones correspondientes y así determinar la mecánica de los hechos. Pues también se dijo por uno de los testigos que un vehículo los había golpeado, haciendo que éste perdiera el control y terminara chocando y después de esto, el responsable huyó con rumbo desconocido. Al final el cuerpo fue retirado por los peritos del servicio forense, esto para ser trasladado a las instalaciones de León para su necropsia de ley y determinar la causa de muerte, al igual que el segundo joven que falleció en el hospital.